La guardia Esteban, la guardia Vamos Esteban Esteban, bónenlo, bónenlo Dale, dale presidente, dale Bien Nacho, confiado Vamos Neyro, vamos La segunda, la segunda Confiado Nacho, muy bien Bien, bien confiado, muy bien Seguimos así confiados Vamos Neyro, vamos Ojo con los tres segundos Nacho ¡Naso! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Bien Nacho! ¡Buenísima! ¡Nueve puntos! ¡Nueve puntos Esteban! ¡Eso! Bien, aguantalo Nacho, aguantalo Ya termina, aguantalo ¡Bien Nacho, buenísima! ¡Bien! ¡Bien! Segunda adentro, muy bien ¡Buenas, Facu! ¡Nacho, Facu! ¡Nacho! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenísimo! ¡Bueniel! ¡Buenos! ¡Buenos!